Uno de los efectos del coronavirus que hemos visto también a nivel nacional es ese aumento en el abandono de animales de compañía, de perritos en concreto. Desde Ciudadanos defendemos que se incrementen las multas hasta 30.000 euros, tanto por maltrato animal como por abandono. Los perritos y nuestros gatitos no son juguetes. Con Ciudadanos de la Xunta de Galicia estaremos muy pendientes de que las nuestras mascotas, los nuestros cansos, los nuestros gatos, aquellos animales que tenemos cada uno de nosotros en nuestras casas, estén bien protegidos y que como colectivo, además, que son, digamos, vulnerables, estén salvados nuestros derechos también. Abogaremos desde la Xunta de Galicia porque haxa un registro de adopción, abogaremos porque se amplíe esa posibilidad de que las nuestras mascotas estén presentes en espacios públicos. estaremos muy pendientes, como digo, de loitar contra o maltrato y contra o abandono animal.